Como conclusión del Consejo de Seguridad liderado por el presidente Duque aquí en Ineiva, con la presencia de la cúpula militar y policía de los gobernadores de Caquetá, Huila y Tutomayo, se sacaron cuatro acciones fundamentales. En primer lugar, un plan especial para que nuestra fuerza pública garantice la sostenibilidad de los bloqueos que se han presentado en este departamento. Hoy el departamento de Huila está sin bloqueos y se garantizará su sostenibilidad con el acompañamiento de la fuerza pública lo mismo sucederá en Caquetá y en Tutomayo. En segundo término, inicien las caravanas seguras. Toda movilidad que exista detrás de tomulas, de camiones, de cualquier movilidad de pasajeros, será acompañada por la fuerza pública para que haya confianza y haya seguridad a lo largo de estas vías aquí en el departamento y por supuesto la quinta división del ejército estará acompañando esos procedimientos. También se ha tomado la decisión de iniciar un proceso de fortalecimiento de presencia de la policía en los municipios de Altamira, en los municipios de Isnos, en los municipios de San Agustín y en el departamento de Huila para garantizar mejoras en las condiciones de seguridad. Adicionalmente, un destacado especial grupo de la policía con el ejército reforzará la presencia del control territorial en el departamento, especialmente en las zonas de Alteciras en el municipio, donde sucedió recientemente un homicidio colectivo. Estará acompañado por policía judicial por un esfuerzo de presencia territorial, ejército y policía. Seguiremos avanzando para garantizar que el sur del departamento de Huila, el departamento de Caquetá y el departamento de Cutumayo sean seguros. Trabajamos sin tregua con nuestra fuerza pública para garantizar tener una democracia segura en Colombia.